Hola, hola, muy, muy, muy buenas tardes gente, para que los que me están viendo, hoy este día, 31 de diciembre, espero que la pasen muy bien toda la raza que me está viendo y que se diviertan para este fin de año, o sea, ya mañana vamos a estrenar año, ¿eh? ¿Y qué creen? Pues vamos acá, miren, a saludar a la raza que tenemos de acá de afuera, ¿de qué parte, de qué lugar vienen? De Michoacán. De Michoacán, saludazo para toda la gente de Michoacán, y usted, a ver, también, ¿verdad? Pues son marido y mujer, bueno, nos vamos a pasar tantito para acá, con mis compas acá, ¿de dónde vienen ustedes? San Quintín, Baja California Norte. San Quintín, Baja California Norte. A ver, ¿y usted, mi compa? El Rarras de Wasabi Sinaloa. ¡Ay, ay, ay! Aquí en Wasabi también. Es de puro Wasabi, mira, no aguanta la felicidad, no aguanta la felicidad. Bueno, gente, les tengo la sorpre, sorpre. Ahora este día vamos a subir la canción de su compa El Gato Parado, y espero, ojalá y les guste, y denle manita, 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 y nos vemos, nos despedimos, bye, bye. Enseguida, ahí les va su canción, sale, nos vamos, bye. ¡Hola, raza! Quiero dar estas gracias a mi compa Rafa Cota, de los Hermanos Cotas, que me grabó esta canción. ¡Ajá! En Palos Verdes, Wasabi, nace un hombre muy popular. ¡Aventura Adrián Romo Acosta, con sus videos, ya es viral! Él es el gato parado, fue el marisquero de este lugar. México y el mundo entero, en las redes lo empieza a buscar. Con sus hijos en el negocio, son los gatitos que están al cien. Ahí los visitan, gente de afuera, se van contentos, los atienden bien. ¡Ay, ay, ay! Y recuerden que tenemos deliciosos ostiones y arvejas, callos. Y las salsas, su gato parado. ¡Ay! La fifi presente en videos, es su señora, inseparable. También es del mismo rancho, salen alegres, así a Wasabi. Y el zambo también le ayuda, tomando azules, que ricas saben. Y más si son de las rojas, sobran los clientes, que le disparen. El gato parado, también cantando, se alegra la gente, está bailando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sus seguidores, están alegres, y sus videos, no se lo pierden. En unos de ellos, rescató un perrito, era salvaje, oye el mansito. Al gato parado, quieren conocer, se toman fotos y videos con él. El gato parado, saluda a todos, les dice bye, con su ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Masita!